¿Le vas a decir la verdad o lo hago yo? ¿De qué están hablando? Díganme de una vez de qué se trata. No tolero esta pérdida de tiempo. No, le aseguro que no es ninguna pérdida de tiempo. Usted tiene que saber la verdad. No voy a dejar que perjudiquen a la familia de Luna sin sentido. Habla, Ámbar, por favor. Ay, perdón. Yo no quería interrumpir este momento. Es que solo quería hablar con usted antes de que me vaya. Parece que hoy todos necesitan hablar conmigo. Bueno, vamos, hablen de una vez. Ámbar, empezá vos. ¿Qué me tenés que decir? ¿Ya lo digo yo? Basta de suspenso. Hablá. Es sobre el cisne de cristal. Siempre me pareció un objeto de arte tan... Increíble. Inigualable. Cada vez que pasaba lo miraba. No podía dejar de mirarlo. Al punto. Sí. Un día pasé y lo quise ver mejor. Entonces lo tomé. Y cuando lo levanté para acercarlo más a mí... Se cayó. Sí, sí, se cayó y se me rompió. Yo me puse muy nerviosa. No sabía qué hacer con la situación. Me dio mucho miedo contártelo y que te enojes conmigo. El cisne apareció en perfectas condiciones. Sí. Sí, porque yo misma me encargué de buscar la joyería donde se vende y hacerlo traer hasta acá. Siempre tuve buenas intenciones. No quería que nadie se entere. De hecho, el día que lo iba a dejar en el lugar donde estaba, escuché que me llamabas y... Y me puse nerviosa. Tenía que resolver la situación lo más rápido que pude. Entonces lo dejé en un saco que estaba en la cocina. Yo no tenía idea que ese saco era de Miguel. Después me olvidé. Me olvidé, no sé, me olvidé de sacarlo. Pero créeme que nunca tuve intenciones de perjudicar o lastimar a nadie. Y menos a la familia de Luna, porque... Luna es mi amiga. ¿Te das cuenta de las consecuencias de tu acción? Por tu culpa se acusó a gente inocente de haber robado. Sí, sí, obvio que me doy cuenta. Pero de verdad yo no lo hice a propósito. Suficiente. Después voy a hablar con tus padres, Luna. Ahora necesito hablar con mi ahijada. A solas. Sí, sí. Mateo, por favor. No puedo creer el mal rato que me hiciste pasar. Te pido mil disculpas de nuevo, Marina. De verdad no lo hice a propósito. Sé que estuve muy mal en todo lo que hice. ¿Te crees que me podés mentir a mí? Yo no soy como ellos. Te equivocás. Ese cisne era una pieza única. No se consigue en ninguna joyería. Esto no fue más que otra de tus mentiras. ¿Qué te puedo decir? Aprendí de la mejor. Deberías estar orgullosa de mí. No. No. Me siento defraudada. No entendiste nada. ¿Sabes cuánto valí mi tiempo y me lo hiciste perder buscando algo que habías escondido? ¡Vos, adrede! Todo por una obsesión, un capricho que tenés contra la hija de los empleados. Dios, no es una obsesión ni un capricho. ¿Qué? Que eras más inteligente, pero me decepcionás. Yo te voy a enseñar cómo manejarte. Vas a aprender de tu error. Ahora retírate a tu habitación. Después te voy a informar cuál es tu castigo. Lo tengo que pensar muy bien. Porque tiene que ser algo de lo que no te vas a olvidar nunca más.